Bueno, el ganador del sorteo fue Fernando Bertalanik de Bulon, Provincia de Buenos Aires. Felicidades Fernando, a ver que ganaste, mira vos Ferchu, mira vos Ferchu, que hermosos niños, mirá para tu estanque. Uh, ese va para tu estanque, mirá, felicidades, pañero, mirá, este machito cuando entra pone huevo, mirá, mirá que hermoso Oscar pone, mirá este. Felicidades, ha sido sorteado, elegido ganador, en esta elección. Ah, y va con un premio, con un bonus track. Sí, 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 siempre queremos sorprender a todos. El bonus track está por acá, mirá, Fernando Bertalanik, quien se va contigo. Sí, 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 violín ha sido sorteado y se va con todos estos pedazos de coi para Bulon.